Bienvenidos y bienvenidas, esto es Toy Cinema Y hoy tendremos el unboxing de Casey Jones de la compañía Playmates La conseguí esta figura con el 60% de descuento en una tienda en Bogotá, Colombia No olviden suscribirse a nuestro canal y que disfruten del video Y este es nuestro Casey Jones, la caja Nickelodeon, el título de la película, el lugar de donde podemos colgar la caja Una imagen de las tortugas ninja Estas dos partes están rodidas por dos stickers que le quité El sticker que especifica el 60% de descuento del cual les había hablado la figura con sus accesorios El nombre Casey Jones, Playmates, para mayores de 4 años, Warning En esta parte un sticker que nos habla sobre las características, importado por, fabricado por Aquí abajo código de barras El icono que nos aclara que no es apta para menores de 3 años, Playmates Una información sobre los derechos de autor Aquí tenemos el logo de Paramount Y en la parte de atrás Nickelodeon, título de la película Imagen de las tortugas Una pequeña leyenda en inglés que nos habla un poco sobre la peli Y las otras figuras de colección de Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows Dos direcciones de internet, de Playmates Y la otra es de la película Saquémoslo de la caja La película La película La película La película Seja en el agua Escaerem La película La película Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.